Música Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios, te voy a eso, vengo Que me siga la tambora, que me saque de querida Que me fuese niño perdido y por último el dorito Pa' que vean por rico Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Me dicen enamorado, pero de eso ya la tengo Como me dicen en negro, negro, pero con suerte Porque si me saco un gallo, no me rasgo a la muerte Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios, por Dios, que borracho vengo Que me siga la tambora, que me saque de querida Que me fuese niño perdido y por último el dorito Pa' que vean por rico Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Ay, mamacita, por Dios Oye Mandamos a traer uno de los músicos de Cafeta Cuba De Molotov A tocar el bajo sexto Vamos a traer desde Molotov Para que se aviente la versión sinaloense rock Este bando es rockteño Y lo traemos enamorado Y lo traemos enamorado Ay, ay, ay Ay, ay, ay Queremos rock Hoy, mamá, por Dios Porque si es borracho vengo Que me sigo la tambora Que el interés un sueño perdido Y por último el doritohythmave a el tambor Ay, ay, ay ¡Gracias! ¡Gracias!